Bueno, ¿qué le parece si vamos a un lugar importante de este programa? Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿A qué segmento se refiere? Quizás a este. Si usted gane más, incremente su presupuesto, hágase rica en menos que un gallo canta, señora. No canta un gallo hace años. Es un informe de nuestro equipo de producción para que usted, señora y usted, señor, se dediquen a actividades que incrementen el presupuesto. Emprendimientos. Emprendimientos, pequeños emprendimientos. ¿Cómo cree que empezó Rockefeller? ¿Cómo? Es muy sencillo. Un día compró un coliflor o una coliflor en un dólar. Lo vendió en dos. Al otro día compró dos coliflores. Lo vendió en cuatro dólares. Al otro día compró ocho coliflores. Sí, hasta que se murió el padre y heredó 500 millones de dólares. Bueno, este es más o menos esa parte. ¿Y por qué? ¿Qué ideas hay para la señora emprendedora? La primera y casi la única que tenemos hoy es una que hemos investigado mucho. Y que aloje en su casa a visitantes extranjeros. Muy bien. Una especie de hostel en su hogar. Una especie de hostel, efectivamente, en su casa. Vienen muchos visitantes extranjeros que tienen mucho dinero. Chinos que tienen valijas llenas de euros. Pero los chinos no tienen euros ni tampoco salen de China. Este que le digo yo, sí. Ah. El chino Benite. Este. Vienen belgas. ¿Belgas? Con valijas llenas de pesos uruguayos. Y todo así, señor. Y usted dice que puede abrir su casa. Puede abrir su casa y alquilarle una habitación. Eso sí. Una, la habitación, la última, la más chica. Y ahí pone un extranjero. Pero mire que hay que... Además, queda bien tener un extranjero en la casa. Queda bien. Como yo tuve al japonés, que le conté lo trago. Sí. Ahora tengo al belga, le dice... Bueno, muy bien. ¿Cuánto le puede cobrar una habitación por día a un holandés, ponele? ¿Por día hay baño compartido, con cosas? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Somos un grupo de holandeses que venimos. Tiene que ser algo económico, porque si no se va a ir a un hotel. Si es algo económico, no me puedo hacer rico de un día para otro. Bueno, no es de un día para otro. Acá se trata de cómo enriquecerse el asunto. Entonces, si tiene que ser económico, me parece que eso no sirve para nada. No, bueno, pero... No, no, vamos a buscar otras cosas. ¿Pero qué le va a cobrar? ¿200 dólares, por ejemplo? ¡Más! ¿200 dólares vale cualquier otro? Un estacionamiento vale 200 dólares. El otro día fui a un lugar y comimos, éramos ocho. Sí. Fuimos a comer, éramos ocho. Y nos salió el estacionamiento más caro que la comida. Comida era cara, pero el estacionamiento prácticamente tuve que... Casi tengo que dejar el auto. Sí. Hay algunos que si vos te olvidás el auto, o 10 días, ponele, lo perdiste. No, no es así, no le hacen la cuenta. Dice, bueno, son... Son 120.000 pesos. Le conviene dejar el auto, te dice el tipo, de onda. Sí, es una onda, un onda del 80. Bien. Bueno, no, pero usted tiene, por ejemplo, a un australiano en su casa, ¿no? Usted se levanta, el australiano tiene el horario corrido también. Bien, sí, es molesto. Un australiano es un tipo molesto. Hasta que se acostumbra el australiano. Se le levanta a las 12 de la noche. Claro, y el tipo está... Usted se va a acostar y en eso siente... ¡Ah! El australiano. Dice otra vez, y el australiano es muy de comer vainilla. Sí, sí. No, ese es el polaco. Los polacos, atención, comen comida muy seca. Todo seco. Y ahí el dicho, seco como pastel de polaco. Sí. Porque, según me dijeron a mí, polacos, no toman agua en general. Y toda su dieta es vainilla, como dice usted, huevo duro, gofio, turrones... Señor. Y va y de cuir. ¿Y con qué lo bajan? Con nada, no lo bajan. El polaco incorpora todo eso a pico seco. Sí, pero ahí se va a transformar en una piedra pobre. No, lo que... Se le endurece el carácter. Claro. La persona que tiene una alimentación tan seca, tiene un carácter osco, está siempre con el seño pruncido. Distinto al paraguayo, que toma mate todo el tiempo y es alegre. Jugo de naranja. Bueno, muy bien. Pero evidentemente eso de alojar personas creo que no sirve. ¿Qué le parece, señora, preparar alumnos? Pero usted tiene que saber algo para prepararlo. Ese es el tema. Sí, sí. Preparar alumnos universitarios. 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 Pero usted qué sabe, viene un alumno, por ejemplo, de física. Sí. Física cuántica. Bueno, no entiende. No entiende unos ejercicios que le dieron en la facultad. Y usted, señora, le va a dar clase. Le dice, bueno, primero le tengo... ¿Cómo es su nombre? Alberto. ¿Alberto qué? Alberto Marini. Marini, mire, en realidad, yo lo voy a preparar a usted en física cuántica con mi óptica de persona común. Yo no soy... no quise estudiar esto para que el estudio no me influyera. Sí, pero mire que tengo que dar examen. En el sentido común, que es lo menos útil para la mecánica cuántica que puede haber. Dile que tengo que dar examen y no le puedo decir cosas en el sentido. No, entonces, tampoco sirve preparar alumnos. No, preparar tiene que ser... Decoración de huevos. Decoración de huevos. ¿Quién va a querer decorar huevos? Ah, seguramente, ¿cómo que no? Pero que... Usted pone un cartel en la puerta, se decoran huevos. ¿A qué me refiero? Bueno, durante las Pascuas, antes de la inmención del huevo de Pascua de chocolate, se usaba decorar el huevo de la galina. El huevo huevo. Claro. Entonces, pintores famosos, estoy pensando en Bateau, hacían esos trabajos. Decoraban un huevo y se lo regalaban al marqués de Coulteret. Sí. Perdón, ¿el huevo lo tengo que poner yo o lo pone usted? La galina. No, sí. Pero uno va con el propio... Pero la decoración... Se decoran huevos. Entonces, usted va con el huevo... Sí. Usted viene con su huevo y la persona se lo decora. Eso en la China... Nosotros estuvimos en China en una cosa de intercambio cultural, ¿no? Ajá. Ellos mandaban chinos para acá y nosotros argentinos para allá sin que observaran ninguna ventaja. Dicamos, ¿cuál era el intercambio? Por eso lo suspendimos. Claro, sí. Nos dijimos, ¿qué ganamos? Usted viene para acá, mejor nos quedamos ahí y nos ahorramos un montón de vida. Bien. Y nos dimos cuenta de que en la China la decoración de huevos en las festividades... Por ejemplo, el Año Nuevo Chino, todo el mundo se hace decorar los huevos. Yo nunca escuché eso. Porque vio que... Nunca lo escuchó porque no vive en la China, señor. No, porque el chino es muy del dragón, por ejemplo. Bueno, si hace dibujar un dragón, en el huevo. Y dice, anda hasta allá, hasta lo de... Hasta la de Wanchu. Sí. Y decide que me decoro estos huevos. Oye, deja que voy yo. La decoración en todo el mundo, si usted tiene habilidad de decoradora, señora, se paga siempre bien. Se paga bien, pero usted es de dar la idea de decoración, la señora, digo. ¿Cómo la señora? ¿La decoradora da la idea? No, para mí la idea la da el que trae los huevos. No, pero vio la decoradora de interiores, vio que hay una decoradora de interiores que le dice dónde poner los muebles, las cortinas que tiene que poner. Para mí la idea, no la da la decoradora. No, después llama gente que no... Para mí sí. Yo he visto, o me han contado que en la China, vos vas, ¿no es cierto? Y dices, bueno, siéntese ahí. Sí. ¿En qué está pensando? Bueno, estoy pensando... ¿En qué sentido? Claro, no, no, no. No está pensando en nada. Claro, en qué, respecto a los huevos, ¿en qué está pensando? Ah, dice, me gustaría el Jin y el Yang, porque en China todo el Jin y el Yang, el Jin y el Yang. Sí, no, pero es muy reiterado. Claro, eso es lo que le dice la decoradora. No, no, mejor piense en un caballo pisoteando un prado de pasto fresco. No, dice, eso no me gusta. A mí tampoco me gustaría. No, pero mire. Hágame un dragón, dice, ya está. No, bueno. No, pero algo original... Escríbame el nombre. Digo, algo original, ya que estamos en San Juan. Digo, se puede pintar los huevos, uno se los pinta como quiere lo que uno lleva a la pintadora, a la decoradora. Paisajes sanjuaninos. Sí, claro. El Valle de la Luna. Y adelante unos viñedos, puede poner. ¿En qué? Unos viñedos. Ajá. Mezclados, ¿no? Los lugares. Claro, pero no, o si no, en un huevo, los viñedos... Bueno, o bien, sí. Y así. Y así. Bueno, no, tampoco. Una representación. Tampoco, tampoco, tampoco. ¿Por qué no prueba con los jabones, las velas? Vio que hay gente que hace jabones para regalar, señoras que lo hacen... Pero si los regalo, no me voy a enriquecer. No, la que los compra, los regala. Ah. Jabones con formas de, por ejemplo. Oh, eso no puede hacer millonarios en un mes. Un jabón es con forma de tucán, por ejemplo, de un pájaro. ¿De mi qué? De un tucán o de otro pájaro. Eh, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Me dijeron que usted vende jabones con distintas formas. ¿Tiene formas de animales? Sí, animales tenemos, todos los animales... ¿Todos los animales? ¿El yacaré? Tenemos. A verlo. Mire. Ah, pero esto no es un yacaré, es un gato. No, lo que pasa es que está usado. Es un jabón que... Ah, claro, vale, está usado. Eh, perdón. ¿No son un poco chicos estos jabones? Bueno, los hacemos en miniatura porque esa es la delicadeza. Y bueno, pero a mí me gusta usar los jabones. Y yo compré en una ocasión, no de los suyos, otros. Sí. Jaboncitos chicos. Y ¿sabes qué me pasaba? Se me perdían. ¿No cómo se le perdían? Sí, me empezaba a bañar y de golpe no los tenía más. Y después por ahí en la oficina, me sentaba y... aparecía en el piso un jabón. Se te cayó el tucán, le decía. Claro. Ya venía mi jefe y decía, ¿y este tucán? Para usted, señor jefe. No, lo que quiera. Se usan mucho las flores, los motivos florales. Sí. Un corazón... ¿Y qué es la cabeza ir al baño en la casa de alguien y encontrarse en el lavatorio un jabón en forma de X, de lo que sea, ¿no? Bueno, ahora... Porque lo dio una flor de... Ahora que usted nombró X, hay jabones con letras, de modo que usted pueda escribir... Claro. Hay juegos... Buenas tardes, soy el vendedor. Sí, ¿cómo le va? Tenemos este delicado juego de 27 jabones, que son uno cada letra. Sí. Y se lo pone en el baño cuando hace una fiesta y cada uno que va al baño se puede lavar las manos con su inicial. Ah, bueno, pero ve... En mi casa... Lo busca y... ¡Ay! Aquí está. Pero discúlpeme... Walter. Lo que me costó. Dos menos tenemos, pero... Y se puede lavar con la M al revés. Claro, María lo está usando. Hay algunos que son difíciles de usar, la X. No, pero, ¿sabes? Yo le voy a hacer una confesión. Yo tuve esos paquetes de 27 jabones, son carísimos. Sí. Me los afanaba. Pero ¿a quién se los va a robar? La gente es mala. Porque usted... Una fiesta en mi casa, qué sé yo. Usted invita a mucha gente de radio. Mucha gente de la radio, del ambiente artístico. Eso es muy peligroso. Y por ahí se iba, me quedaban dos letras de porquería nada más. La, qué sé yo, cualquiera. ¿Y usted no podía trazar alguna lógica entre la falta de letras y el hurto? En principio sí. Empecé a creer que cada uno se afanaba el jabón de su inicial para llevárselo para la casa que le pifí a la mujer. Pero me encontré en mi investigación. No, porque llamé a un tipo que es detectivo. Digo, mire, acá pasa esto y esto. Me dice, no, explíquemelo bien. Sí, bueno. Me afanan los jabones. Yo tengo acá unos jabones que tienen iniciales. Hice una fiesta. Vinieron. Esta es la lista de invitados. Un caso apasionante. Un caso apasionante. Bueno, lo primero que se me ocurre, dijo el detective, es que no hay un culpable solo, sino varios. Cada uno se afanó su letra. Sí, y eso pensé yo. Sí, me dijo el tipo, pero es muy fácil. A cada uno lo vamos a buscar. Y lo van a buscar. Y lo acusamos y ya está. No, no, no es así. Ah, no. Usted tiene que ir, por ejemplo, si hace un allanamiento en el consultorio de Rolón... Bueno, pero enseguida, enseguida vino el problema. Los miembros del ambiente artístico no se llaman como dicen que se llaman. Entonces, el que dice que se llama fulanito de tal, en realidad se llama. ¿Y se afanaba otra letra? Entonces pensé, ¿qué letra le buscamos? ¿La del verdadero nombre? Pero es que a veces no lo sabemos el verdadero nombre. Y dice, bueno, lo primero que hay que hacer es averiguar cómo se llama cada uno. Bueno, pero no puede hacer todo eso. ¿Por el caso se resolvió cuando le robaron la seta, seguramente? No, no, me habían robado casi todo. ¿Todas las letras? Después pensamos que no. ¿Qué sentido tenía pensar en una culpabilidad colectiva? Que era mejor pensar en que uno se los había robado, no por tener el jabón con su inicial, sino por pura malevolencia. Para perjudicarlo. ¿Qué teoría tan avanzada? No sé. Bueno. Bueno, de todos modos, el robo del jabón lo tiene que resolver rápido el caso. Sí, no, yo en la misma noche todavía no se habían ido. Ah, no se habían ido. Yo llamé al detective y todavía seguía la fiesta. Estaban todos ahí creyendo que yo no me había dado cuenta. Estaban ahí todos los de la radio, veo cómo son. Estaban todos los de la radio, no sé quién puedo decir. Actores. Ahí, qué sé yo. Esther Górez estaba. Esther Górez, claro que estaba. Lito Cruz. Sí, Lito Cruz, todos esos tipos. Estaban ahí bailando, haciendo cosas ingeniosas, para que vean que eran actores, todas esas cosas. Y yo pensaba, si supieras que aquí mismo hay un detective y que pronto vamos a ver. Bueno, al final hicimos la clásica. Apaguen las luces. ¿Qué pasa si no aparecen las letras y todo eso? Lamentablemente, dije yo, no me puse en el medio. Tengo que comunicar que habiendo revisado el cuarto de baño, pude comprobar la falta de numerosos jabones de mi propiedad. Murmullo de sorpresa. Sí, sí. Mucho U, mucho U, pero el culpable está entre nosotros. Todo oscura, sí. Todo oscura, sí. Claro, usted se preguntará, ¿por qué oscura? ¿Por qué? Bueno, entonces prendimos la luz. Entonces digo, ahora, si el culpable quiere devolver los jabones mal habidos, ahora sí voy a apagar la luz, la apagaron el huevo. Lo puede depositar ahora, mientras esto oscura arriba de la mesa y olvidaremos todo esto. Contaré hasta tres y prenderé la luz de nuevo. Tres. ¿Qué es esto? ¿Estos eran? No, este jabón no es medio. Además me faltan 27 jabones, no uno. Lamentablemente, vamos a revisar a todas las personas. No, no, no se puede, no, no, no. Hay un límite. Y ahí sí llamé a la comisaría. Bueno, era un policía, todo. Vamos a cerrar las puertas. Tres, señor. Que nadie se muera. Después de todo son jaboncitos. No, no, pues claro, eso es lo que dijo Lito Cruz. Sí, sí, sí. Dice, yo no me voy a ensuciar por un jabón. Ahora, discúlpenme, yo le digo, yo soy detective de otra escuela, y yo este caso lo resuelvo rápidamente, oliendo a la gente. El jabón tiene olor. Usted va oliendo uno por uno, inclusive a Lito Cruz. Bueno, sí, sí. En la comisaría, que tienen un grupo de oledores. Antes lo hacían perros. Pero descubrieron que el perro te huele, pero después no te comunica lo que olió. El perro te huele fenómeno, pero después te mira y... Con las patitas. No, no, no te puedo decir qué conclusiones sacó. No, guau. En cambio, estos vigilantes, que son olpas, fueron reclutados entre, digamos, los más cercanos a las autoridades. Sí, el plantel. Que son oledores, ¿no? Andan oliendo todo el día. Y, bueno, llegamos a oler, qué sé yo, que por ahí... ¿Apareció? Un momento, le digo la verdad. Porque olieron a todo el mundo, ¿eh? Moria Kazan... Sí, no, no. Ya está. Esperamos un momentito. Ah, ahí está, ya está. Con algunos se demoraron. Otro... No sé, no quiero nombrar porque... Porque no me viene a la cabeza el nombre de ningún actor. Todo. Bueno, hasta que en una de esas, che... Te juro que... ¿Apareció? ¡Ah! No me diga que... No, usted ni se va a imaginar lo que pasó. ¿Pero estás seguro? Estoy seguro. De golpe, lo estaban por oler a Ricardo Darín. Dice, perdón, dice... Ricardo, agáchese un poco, dice que... ¿Por qué agáchese? ¿Por qué no se agacha el olero? Tiene su técnica para oler. Lo vamos a oler y Darín dice... Pará, pará. Bueno, dijo que no se quería dejar oler. No, pero se tiene... Nos olieron a todos, Ricardo. Claro, claro. Nos olieron a todos. Ah, eh... Claro. Y sí, ¿por qué? ¿Qué tiene? ¿Por qué? A mí me olieron. Y sí, ¿qué tiene? Me olieron dos veces. En una la confundieron. Primero, de adelante... Sí, señor. Acá están oliendo a todos los elencos. Sí, sí. Así que que a Ricardo... Y bueno, dice, a mí no me gusta que sospechen de mí, qué sé yo, hasta que al final, en un momento ya lo agarraron entre cuatro, y había uno que lo iba a oler, de prepo, ¿viste? Sí. Porque esos son implacables, ¿eh? Te dicen, te olo y te oles. Y ya lo estaban por oler de prepo. Y entonces Darín dijo, confieso. Voy a confesar. Voy a hacer una confesión. Sí, no me digas. Entonces metió la mano, empezó a sacar jabones de todas partes. A, B, C, D, E, F, G, todo. Qué ordenado lo tenía. Sí, la fue sacando una por una. Sí. Muy ordenado. Cuando llegó a la seta, ya no sabía de dónde sacarlo. Ah, dice, espérese, seta. Aquí están, dice. La verdad es que no me pude resistir. Pueden pensar de mí lo que quieran, pero... No sé cómo pagarles esto. Es una vergüenza. Sí, pero... Debes ir preso toda tu vida, Ricardo. ¿Dijo Lito Cruz? Dijo Lito Cruz, que le tiene... Tiene tibia, hay tibia. Sí, ahí hay pibia. Y estaba, como se llama el otro, el que trabaja en las películas con él. ¿Con quién? Con Darín. Y a Iván. Franchela. Ah, Franchela. Bueno, no quiero contarle las pequeñas miserias. Y está preso. Esta es una privicia absoluta. ¿Cómo está preso? Está preso, pero hace muchos años. ¿Cómo hace años y hizo películas? Arreglamos, que él iba preso, son 30 años le tocaron. ¿30 años por jabón? Y sale para filmar, nada más. O sea, no está nunca preso. Pero está... Por eso filma tanto. Al final, le dieron más de un año por jabón, porque 30... 27 años, le dieron, exactamente. Y después con uno de gracia. La conmutación. Bueno, no, realmente, qué historia... Por eso no me gusta tener muchos jabones en casa. No, desde entonces yo no le pongo jabón al baño. A veces invito actores. Y vienen... Ah, y dice... No tenés un jabón porque me estuve lavando las patas. Claro, y estoy así. Y no me las pude jabonar. Y le digo, no tengo más jabón en el baño. ¿Y sabés por qué, no? Sí, sí. Claro, y dicen... De eso no se habla. De eso no se habla. En el ambiente artístico no se habla de eso. Vos preguntale a cualquiera. No, es decir, nadie lo dice. Yo jamás lo escuché. Que hablaran del robo de... No, y mire que hablan de todo, ¿eh? Te cuentan... Los actores enseguida te cuentan. Te voy a decir buenas tardes y ya te dicen con quién andan. Pero de ese tema es tabú. Sabú. Es un tema sabú. ¿Sabe lo que tiene que instalar en su casa, si no? Ese jabón con forma de huevo fijo a la pared que tiene un fierro. De huevo de coral. Ah, ¿cómo es eso? Si usted lo agarra y se dice... Si usted lo agarra y lo va sobando así, ¿no? Lo va sobando. Hasta que en algunas casas queda el fierro nomás. Y ahí va hacia así. Entre los dedos. Bueno, con eso sí nos podemos hacer millonarios. Vendiendo jabones con letras. Y que los niños pueden aprender incluso a escribir. Sí, señor. Y yo no quería contar esto. No quería hacer que se convirtiera en una revelación, pero sí. Sí, ya lo dijo. Bueno, llegó el día aquí en San Juan. Finalmente fue aquí. Bueno. Y que sabemos que... Nosotros vamos a interrumpir esto porque solamente... Sí, es un momento difícil para el espectáculo. Me informan del baño que se acaban de afanar los dos jabones que había. Señor. No tienen letras. Pero... Igual se los afalaba. No es por los jabones, es por la acción. Sí. Así que... Vamos a hacer una cosa. ¿Vamos a apagar las luces? Sí. No, no, no. Espere. Porque... Sí. Es un momento. Usted dice que va a revisar o va a oler... No. Voy a apagar las luces y con la luz apagada los voy a revisar a todos. O no hace falta. No, no hace falta la luz apagada. Que lo pongan acá arriba de la mesa, el que se haya apanado los dos jabones. Ah, o si no, van a ser olidos. Han llegado algunos amigos de Buenos Aires que también son oledores profesionales. Sí. Están tríos sin nombre que huele muy bien. Sí. Y ellos pasarán a su trabajo. Bueno, mientras se hacen todas esas operaciones, revisar, oler, aceptar arrepentimientos e incluso condenar a 27 años de cárcel, vamos a dejar transcurrir la pausa. Pausa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.